Muy buenas, soy Emilio Márquez y me gustan los gatos. En alguna ocasión en los vídeos que emito se me ha colado este gatito llamado Bailis, que es un recién llegado a Casita, y como en alguna ocasión me habías comentado de querer conocerlo, pues he aprovechado que acabo de venir de viaje de varios días fuera, y el gatito tenía muchas ganas de mimo y de que papá le echara un poquitín de caso, así que me he dicho, mira, voy a aprovechar la coyuntura y os lo presento oficialmente. De siempre me han encantado los gatos, jugar con la pelotita con ellos, el que sean independientes, y a veces somos un poquitín como compañeros de piso, van un poquitín a lo suyo, pero son muy hermosos, y el levantarse por las mañanas con un poco de ronroneo de papá papá, vamos a juguetear un poquitín en la cama antes de levantarnos, pues la verdad, es una experiencia muy 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 agradable y que animo muchísimo el día. Soy muy gatero, de siempre me ha encantado tener gatitos, mis marquitas en las manos de arañazos me he llevado más de una ocasión, y en este momento de mi vida, pues, tengo hace muchos años a la gata entaminaico, que son un poco más tímidas, pero como este gato Belis es un poquitín exilisionista, porque le encanta el tema del vídeo como su papi, pues me he dicho, mira, os lo presento hoy, que está cariñoso y mimoso, y ya que está por aquí delante de las cámaras, pues lo presento debidamente. Así que ya a presentaciones formales, YouTube y todos los que veis mi canal, Gato Belis, Gato Belis, todos los que veis el canal. Así que ya conocéis y sabéis un poquitín más de mí, y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, más uno en compartir, os lo agradezco, y nos vemos en el vídeo mañana. ¡Saluditos!